¡Hey, muy buenas a todos, fieras! Estamos aquí en un nuevo vídeo dominguero, este aquí con Chris. Sí, como siempre. Y en un nuevo capítulo de Layers of Fear. Lo dejamos aquí delante del cuadro, después de darle otro toquecito. Y aquí, oteando un poco, descubrimos que esto que no se podía abrir, debe ser cada parte con la que... Bueno, con la que pintas el cuadro, no. Cachito de la historia. Esto ya lo hemos leído en su momento, ¿no? En los capítulos anteriores. Así que llevamos un tercio del juego, no llevamos tampoco... Bueno, sí, llevamos. ¡Ah, mira! No, esto no me había fijado. ¿Es lo que es una petaca? Sí. Vamos a tirar a ver qué hay. Ah, que esto es un cojón. No hay nada interesante. A ver, esto de aquí al igual. Bueno, vale. Pues seguimos. Me ha pasado el miedo. Estamos medianamente bien con música aquí. ¿Me suena de que hemos estado ya? Sí, de verdad. A mitad de me suena esa zona. Ah, qué mal rollo. Una puerta encadenada. Qué mal rollo. Ah, digo, se acaba la música de repente. Bueno, que la música ha sido, que ahora, no sé. La tranquila. Un poquito. Y bueno, hay express. No, es una caja. Sí, es una cajita. Pinceles. Vale, nada. Pues no tengo otra cosa más que cosas de pintura por todas partes. ¿Qué es el piano? Pues esto es algo que no nos va a gustar ni un poco. Hostia, tiene poderes telequiníticos. Hable desde aquí. ¿Ese puerto está abierto? Sí. Vale, vale, vale. Vale, tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Relájate. Vale. Relájate un poquito. Es tuyo. No lo toco, no lo toco. No problemo. No problemo. Vale, sí. ¿Dónde vamos ahora? Pues... Porque para allá de loco... ¿Seguro no puedes pasar? No, eso ya nos lo han bloqueado. Pues no sé. No tiene nada. Está vacía. Ya, precisamente por eso. Pero tan grande... ¿Qué pone? Bloqueo mental del creador. ¡Hijo puta! Anda. Hola. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Qué poco me mola esto! ¡Hostias! ¡Joder! No, era verdad, ¿eh? En cada giro cambia la... La está echando hostias. ¡Qué paranoia, por favor! Ahí está cerrado. ¿Me dejó alguna llave o algo? Mira, los cojones. Pues había dicho que había... Se había abierto la puerta. Ah, digo la lotería. Nueve de julio. No lo olvides. Vale. Más cajones. Sí, una polla. Ya la pongo la vez. ¡Ah! ¡Qué fuerte que estoy! ¡Puta madre! Ha dicho que hay que picaporte. Ah, tomas por culo la puerta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Este que ha dado yo! ¡Revienta la puerta! ¡Venga! No la revienta. Vale. Esto me da muy buena espina. No, ya ha parado de llover. Por lo menos algo es algo, ¿no? Uy. ¿Ha subido ese almano? No. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Es. Un montón de libros. Puerta por allá. Puerta por allá. No, pues no se veía bien. Ya sabía yo que no veía bien. Sí, sí, yo veía. ¿Qué pone ahí? ¿Cretinos? ¿Centivos? ¿Centivos qué? Tengos natios. Catinos. Tengos natios. ¿Ahora? ¿Eso es un cuadro que tiene bien adentrado? Sí, que pone ahí abajo. Es lo mismo. ¡No, no, no! Vale. Lo bajé por aquí. Ah, ya ha cambiado un poco el paraje. Vale. Tenemos que bajar aquí abajo. ¿Por qué me da que cuando bajemos alguien va a estar aquí arriba? O algo. No sé. Es el tío. Ah, joder, qué más rollo. No es que te acojo. Ya, pero... Te da mal ruido. No le mira para arriba a ver si hay nadie de él. Ahí está. No tiene pinta de ver nada. Vale. ¿Cuántos metros cuadrados tendrá esta casa? No sé. Tiro pa'lante, tiro pa'lante. ¿Qué suena? No lo sé, no quiero ni saberlo. ¿Qué suena? Yo tiro pa'lante. Tiro pa'lante. Ay, qué rayas. Estamos... Estamos dando vueltas. Estamos dando vueltas. Tiro pa'lante. ¿Qué te manda? ¿Es un teléfono en el que suena? Sí. ¿No puedes contestarlo? No. No me deja. Uy, tiene un pillido. Uy, tiene un pillido. Estimado señor, si tengo que serle sincero, no puedo decir que no esperaba su carta. Diversos compañeros me han informado de que previamente ha solicitado sus consejos sobre este caso. Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión. Pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes. Qué pesado. Aún así, por respeto a su mujer y a usted, he examinado el caso eusastivamente. Exaustivamente. Exaustivamente, perdón. No sé ni hablar. Y tengo que coincidir con mis compañeros. Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves. Como su mujer. Oye. Con lo que usted se refiere como mueca monstruosa. O un enervante bañado. Teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas expresiones dolorosas, podría ser siendo un síntoma de daños en los nervios. Joder. El otro sistema... Síntoma, perdón. Que mencionó no parece de carácter fisiológico. Si no es más bien psicológico. Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de lo que va a demostrarse. Como nos pide que arreglemos a su mujer. Debería entender que lo hecho, hecho está. Y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento. En un largo y riguroso proceso que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo. Por favor, no duden en contactar conmigo o con mis compañeros. Si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo. Un calder saludo. Robert Richard, médico. Entonces que la mujer... Otro puto matasar. Entonces la mujer que sufrió un incendio por la quemaron... Yo creo que se llevó de todo. Ay, por favor. ¡Olé! Qué guay, ¿no? Joder, se sube sube. Pero entonces... ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Al revés! ¿Qué pasa al revés? No sé por qué me da. ¿Qué pasa? Esto se parece a lo de Petey, ¿no? Suena distinto. ¿Eh? Esto se parece a lo de Petey. Se parece un montón. ¡Adiós! Ahora estamos abajo. ¡Adiós! 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 ¡Ay, por Dios! No me va a gustar lo que sale. ¡Ay, una puerta! Sal, sal por ahí. Sí, ya salimos. ¿Qué pone? Recuerdos inquietos. Va a salir algo, ¿eh? ¿Por qué? Por la luz. ¿Qué coño era eso? ¿Qué cojones era eso? O sea, en serio. ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Estamos del revés. A ver, vamos a ver. Cierra. Cierra. Enciende la luz. Madre mía. Vale. ¿Y se deja? Ah, no me deja. Vale. Perfecto. Qué gracioso. ¡Uy! La habitación está del revés. Vamos a dar un interruptor. ¡Uy! ¿Qué tal? Joder, sal de la nueva venta. Hostias, ¿qué cojones era eso? No. Esto es una rota. Aleteas horribilantes. Calla. Aleteando por sanamente. Comiendo otras ratas. Vale. Vale. Vale, no hay nada. Vale, nada interesante. Pues sigamos. Joder, otro pasillo. No. Este me gusta menos. Este me gusta incluso menos. ¿Qué? ¿Qué? Pues paso. Ay, no, 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 no. Ay. No me deja pasar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo qué sé. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Adiós, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Oh, Dios. Ya, pero solo me siento segura. Otro ascensor. Pero vamos a ver, este piso cuando está en esta casa. Claro. Hostia, ya no puedo entrar, vamos. Para donde puedas. Para donde te deje. Ya, pero me deja para los dos lados. Ah, sí? Venga, vamos a ir a la izquierda. No. No, a la izquierda no nos deja. Antes no nos dejaba girar a la izquierda. Espérate, que no deja hacer nada. Espera. Has cerrado bien del todo de la puerta. Ah, ahora. Ah, ahora creo que he cerrado bien. Vale, vale. Volvemos para abajo. Bueno, a ver qué vemos a las plantas. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Pues ha parado en un lugar no muy feliz, eh. No, muy feliz no es. ¿Qué pone? ¿Abandona? La esperanza mientras puedas, pone. Sí. Son las tablas. No, antes era una botella. Bueno, pues eso que sé. En cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo abstenerte de cualquier acción impluente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. Aún tenemos la posibilidad de ganar esto. Lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No empeores las cosas. Túmate un rato y déjame apelar al orden judicial. Este funcionario definitivamente va por ti. Podemos usar eso a nuestro favor. Describirte como una víctima del sistema. Un marido de luto. Hostia, ya estaba muerta la mujer. Un lazo de razonamiento. Un burócrata. Demasiado entusiasta. Confía en mí. Esta es nuestra mejor opción. Considerando por lo que has estado pasando. Bueno, por lo que has pasado últimamente. Diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta. Pero si no sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto a bajar a... No. Si no te has vuelto a bajar, vale. No van a ir de abogaciones. Mejor aún. No aparezcas en público. Aún puedes conseguir... A tu hijo. A tu hijo. Hijo o hija. Claro. No sabemos exactamente si era un niño o una niña. Bueno, con la foto que había al principio del juego... ¿Qué foto? Ah, dice, no acuerdo. Creo que era una niña. Oye, si no se te queda la vista así un poco tonta de poder leer letras blancas sobre el fondo, ¿verdad? No me suele pasar. A mí sí. Uff... Tú me arruinaste. Tú me arruinaste. Tú me arruinaste. Qué rata. Madre mía, qué rayada que es eso. No puedes encender la luz. Una especie de fuente. Verás, doy algo ahí. No. Pues me esperaba que hubiera algo. En el baño. Un baño, tío. ¡Buf! Ya estamos. Ya era muy tarde. Sí, espérate. Verás. En cuanto entremos. ¿Ves? Hijo de puta. Espérate. Espérate, por favor. ¿Eh? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostias. A ver, ¿qué es eso? Espera, enfócalo a ver qué es. ¿Un niño? ¿Un muñeco? Es un muñeco. Tiene algo. Flotadores silenciosos. Atascan las tuberías. Pelusas en el agua. No más baño para mí. No mataría a su hijo, ¿no? O sí. Me sale ahí un poquito raro. No quiero ni mirarme atrás, por favor. Joder, es que cada vez es peor. Vale, este es rato. Seguimos cerrados. Cerrados. No, va a estar todo cerrado. Menos nada de final. Sí. Va a ser fácil. Una para elegir. Derecha, izquierda. Pero mira, a ver si están todas abiertas o... Yo creo para elegir. Se puede abrir. Se puede abrir. Se puede abrir. Sí, 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 sí. Si no os daría el bloqueo. Pues vamos a ir por la del centro. Antes del acceso hemos dado derecha y izquierda. A ver. Pues no. Uff. Van a estar todas. No, todas menos una. Sí. Están todas. La verdad es. Fijo, fijo, fijo. Están todas. Falta esta. Ah, pues sí, tenía razón. Ahí va. Venga. Sí. Estaba muy contenta, eh. No. 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 Paquicadas al interrupción. No. No sé. verá algo mejor. jajajajajajaja. rains. Pasa que va aquí. Sobché buen. Estaba bajando esa vía, ya que es leo. Qué bien, tranquilizador. Sí, pero ese del fondo no. No. Ese del fondo no me gusta ni un poco. Tiene una pinta rara. ¿Me vas a sentar los tórex? No. Es un reloj. Es un reloj, vale, vale, vale. Aún así no me da buena espina a mí esto, eh. No, no me tampoco. Mira, vamos a mentalizarnos de que es un juego y ya está. ¿Es que es un juego? Ya, pero creo que lo estoy pasando fatal. Oh, piano. Bendito piano. Tócalo a ver qué pasa. ¿Y si yo toco otra vez qué? No, hostia. Hola, 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 qué guapo. ¿No puedes tocar más? Nos deberíamos ir, bebé. Nos deberíamos ir, ¿a que sí? Está alucinando. ¿Y si lo tocas otra vez? ¿Puedes hacerlo otra vez? No. No, ya no. Obvio, o sea, no puedo moverme. Ah, lo puedo empujar. Ay, qué chulo. ¡Hala! Está alucinando. Pero en colores. Bueno. ¿Y hace algo tienes que ir? Bueno, no lo tengo, claro. No, no hay nada. Hostias, 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 hostias. Aquí pasa algo, aquí pasa algo. Sea lo que sea, estás muy bien. Uff. Mira, luz. Luz. No se ve nada. Ya, ya me estoy dando cuenta. No se ve un puto pimiento. Lo hemos cagado. ¿Por qué? ¿Por qué hora? Sí, por allí se ve una luz con una vela. Por allá. Preparate. Ay, no, 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 no. Ah, pues no. Se puede estar más pirado. A lo mejor mató a la mujer para hacer pintura Joder No sé Postelita Postelita con el pavo Es simpático Mucho Hostia, es tu Hostia, es tu Espérate Entramos al cuadro Vale Entramos en el seguro Aquí no podemos hacer nada Tenemos un montón de cositas Unos poquillas Y que si fallas Nos preocuparemos que no, ¿no? Ah, mira, ahora arrancamos las puertecitas de aquí Sí A ver qué sería Yo creo que es el retrato de alguna persona o algo, ¿no? Sí, pero es que es muy raro Espérate ¿Cuánto llevamos? Porque yo creo Joder, si llevamos 25 minutos Pues yo ya le echaba por lo menos Tres cuartas Bueno, bueno Vamos a avanzar un poquito más A mí se me ha pasado rápido Mira, se ve un ojo por ahí ¿Dónde? Eso es un ojo A eso Parece un ojo, ¿a que sí? Tiene una imaginación aquí la amiga No lo sé No lo sé, no tiene pinta Que sí, parece un ojo Y que si fallas, vale Y que si fallas, vale Ah, mira, ya tenemos otra Anda Ah, lo que ha dicho del hueso Vale Vale O sea, le arrancó la piel Le quitó la sangre Un hueso Un hueso Un hueso Nah, típico ¿Cómo la crees? A ver Vamos a necesitar Bueno, pues vamos a seguir ¿Esto era? ¿Tenemos aquí algo? No ¿Y esto? ¿Cuándo? ¿Qué haces? Ah, las fotos Ah, mira El árbol de fotos Mira Nos faltan cuatro Seis Siete Ocho Mueve Diez Anda Uy, solo voy a contar Once Joder, sí que había, ¿no? Bueno, pues eso Venga Bueno, sí Lo que falta, sí Aquí vamos a ver al espíritu seguro ¿Qué espíritu? No te he perseguido Ignórala Vale, empezamos Venga ya ¿Qué es eso? Eh, tengo que ir allí ¿Tengo que ir allí en serio? Ignórala Pues ya sabes, pasa de ella A ver Sí, miraré para... No miraré para allá A ver, ¿por dónde se ha ido? Ajá ¿Y esa habitación entra? A ver, ¿qué hay? Uh, ¿qué es eso? Maldad Escúrida Este es el cuarto de la niña Sí, este es el cuarto de la niña Vamos a la misma De... Verás Ah, borracho Borracho Uh Eh, un borracho A ver Egoísta ¿Le va a decir la mona a los de lo que era en cada puerta o qué? ¿Estás saliendo a los latidos? ¿Estás saliendo a los latidos? Dios ¿Qué ponía? ¿Loco o algo de eso? Peligroso Ah Bueno Adiós ¿Y eso? Hola Hola, qué chulo Está muy chulo, está muy chulo esto No No, eso no es correcto No es correcto Provemos de nuevo No me dame ese look ¿Qué hacemos cuando nos fallamos? Empezamos de nuevo Tú eres mejor que esto Ahora senta y esta vez Vamos a hacerlo perfecto ¿Por qué es rosa? ¿Por qué será un caballo de dibujo para la niña? Claro No, pero es que lo ponía ¿Por qué es rosa? Ah, bueno No sé de su otra historia Uy Rosito Esto va cada vez a peor Yo creo que se cargó a su familia No pasa nada, no pasa nada Hey, ¿qué es eso? Wait ¿Qué día es eso? ¿Es un saludo? ¿Vas a decir que yo... Ah, bueno ¿Por qué no te viste a venir a mí? Dios mío ¿Vas a ver cómo me viste cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? Esto se pone interesante Sí, sí, se han pasado... Bueno, venga, un poquito más Vamos a... Por lo menos hasta... 45 Rotitas ¿Esto qué quiere significar? ¿Que todos van para el mismo camino o cómo? Vale, ahí no puedo ir Tengo que ir por ahí por juegos Esto... No sé qué es Esto... No lo sé ¿Es una lámpara? ¿Es la cámara? Ya, 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 hasta ahí llego Pero... El armario... ¿Dónde están interruptores? No hay interruptores Vale, perfecto ¿Para qué se te ha la lámpara en el suelo? No voy a abrir ya Espera, ¿no? ¿Puedes coger algo de la mesa? ¿De la mesa esta? Vale, vale, ya, ya... ¿Se lo halla? ¿De la mesa? ¿De la mesa, ya? ¡Jesús! ¿De la mesa! ¿Te compaste la media? ¿De la mesa? ¿Honey? ¿Verdad? ¿No te sabes todavía si es un chino o una chino? ¿Conozca o una chino? ¡Ahhh! Es para también que tenemos que salir. ¿Sí? Da, las velas a ver... ...me desviamos. ¡Ja, qué chulo! Aquí todo explota, las puertas, los espejos... ¡Uh! ¿Qué es eso? Un dibujito. Eh... Sí que da mal rollo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí el hombre este tenía sus pinceles por toda la casa o qué? No sé que sí. Era poco ordenado. O no, nada. Anda, corre. Partido. Sí, pero que... Se está moviendo. Dime que puede ir por aquí. Bueno... ¡Vale, vale, voy! Voy para allá, voy para allá, voy para allá, no llores. No me llores. No, vas a tener que ir por la puerta, por favor. ¿Qué? 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 Mira, había algo por ahí que pudieras coger. Eh, se le va la olla. Vámonos a parlo, no sé. Vámonos a parlo, no sé. Vámonos a parlo, no sé. Tengo una idea. Ha desaparecido según lo topamos. Se le va la olla a la cámara, que era el psicodipo este. Vámonos a ver. Vámonos a parlo. Qué hermoso. Vámonos a parlo. Vámonos a parlo. Vámonos a parlo. ¡Vámonos a parlo. Vámonos a parlo. Esa es la misma. Eh, ha cambiado el cuadro. Eh, mira lo que pone. Ah, sí, perdona. Hablando a nuestras espaldas. Esa frase no me gusta, eh. No, ni esta habitación me gusta a mí. No se puede entender. No. Pero esto sí, es que sí. Pues no. No. Vale. ¿Y esta? No. Venga, sigue. Sí, pero no, por si había que hacer algo aquí. Pues no. Bueno, estamos igual. Vale. Está cerrada. No, pero ha cambiado. ¿Me ha dado algo? Bueno, no estoy seguro. Sí, yo creo que sí. No. Esto a lo mejor. Eso a lo mejor. Espérate. Sí, cada vez es más pinta roja. ¡Uuuh! ¡Una muñeca! ¡Hala! Un osito. ¿Y una muñeca había ahí? ¿Qué dices? Sí, ha desaparecido. Sí, ha desaparecido. ¿No te has fijado? No. Pues había. Aquí hay un X-Men. Vámonos. A todos de nuevo, más o menos. No, todos de nuevo, no. Todos sin pintar. Sí, más o menos. ¿Qué hora se ha levantado todo? Ya, ya se ha ido. Bien. ¿Qué hizo? ¡Puta madre la muñeca! ¡Woo! ¡Hala! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja de follarnos la meta! ¡Puta madre! ¡Ya! 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 ¿Cuánto llevamos ya? ¡Ya! 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 ¡Se acabó! No, hombre. Hemos conseguido otra parte del cuadro. Así que no tengo un poquito de juego. Si no, no vamos a cepillar el juego en un mes. Tampoco creo que se mola, ¿no? No, no es mola. Ha estado guay. Ha estado guay. Yo creo que el próximo vídeo tiene que salir la pava. O el pavo o... Alguien. ¡Dios! ¡Bendito! Está muy bien. Ha estado bien. ¿Estás bien? No. No. Bueno chicos, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gusta, favorito. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Y cuidaos.